iremos haciendo zig zag uuuy ah que me da me dio quita coña muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal hoy quiero probar the last hope trump vs mafia north korea vamos a darle al nuevo juego y a ver que nos espera en este jueguecillo vale f para coger armas r para municionar shift para correr el espacio para asaltar clic derecho para apuntar clic izquierdo para disparar y g para usar granada vale salto corro vale f f y f vale la pala esta no la puedo coger vale tenemos un minimapa arriba a la derecha vale que más o menos nos indica hacia donde tenemos que ir vale creo que voy muy bien por aquí creo tío esto que es un botiquín puedo mirarlo me he ganado vale ostia ostia se ha quedado tieso el tío míralo se ha quedado hecho un esqueleto oh que grande no lo puedo pillar ahora si vale tocate los pies manolete vale míralo míralo tío se ha quedado tieso el tío oh que grande y muertos vale han medido en terra que fe ah vale pensaba que había otro ahí míralo y lo hemos dejado tieso también jaja me parto me parto con este juego tío me parto con este juego madre mía vale tenemos en la flecha que nos indica que hay que ir para allá no vale vale aquí se ve que nos van a ir a mira nos van a aparecer enemigos cuando menos nos lo esperamos pero nada a cuatro tíos y los convertimos en un esqueleto que ni siquiera se han se han hecho para que cayesen al suelo nada los dejan aquí convertidos en un esqueleto tío que grande como mola anda que no perdona pero es que todavía estoy fastidiado de la del estoy fastidiado todavía del constipado tío que mamón que mamón míralo ahí escondido como una ratilla vale tenemos aquí otro botiquín vale vale ahora hay que meterse por aquí bueno ya veis que los escenarios están hechos de aquella puta manera vale bueno es un juego de esos que dices es malo pero está divertido ¿sabes? eh muere chaval coño muere tío de esto de no morirse ostia te había pegado ya cuatro tíos en la cabeza vale voy bien de munición por lo que veo a ver aquí es que cuando menos te lo esperas te sale un enemigo tío te pegan dos tiros y vale ¿esto qué es? no sé joder una tanqueta ¿no? vale dejad aquí las cosas tiradas jajaja de cualquier manera vale a ver hay que subir escaleras pues nada subiremos escaleras vale bueno esta parte no es tan mal hecha ¿esto qué es tío? como un rojo tío ¿qué pasa aquí? vale y ahora bajamos escaleras vale pues nada no podía haber hecho un pasillo y atravesar esto directamente en vez de tener que subir y bajar escaleras vale hemos salido miralo ahí no lo veo mira la sensación de correr está bastante bien vale 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 una moto media hecha polvo tanquetas un... bueno un tanque sabía yo que me aparecería uno por ahí ya lo sabía yo digo está demasiado tiempo tranquilo esto tiene que aparecer alguno por ahí vale vale yo mirando para los lados y me venía uno delante joder que bien vale vale que se supone que estamos en Corea del Norte ¿no? y tanques por todo el lado tío coño mamón pobre vale vale ostia parece que llegamos a la base ¿no? la base enemiga como mola como mola pedazo de bandera que tiene puesto el edificio tío los de los pisos estos no deben ver nada más que la bandera osea miran por la miran por la ventana y no ven nada bueno también para lo que hay que ver no tienen muchas vistas coño que pasa ah buen trabajo John Trump vale terroristas y mafiosos vale triadas robots ¿qué? tan pronto estés preparado tu avión pues vale Loadink ostia esto parece un F-117 estos que son así invisibles ¿no? a los radares a los radares vale a ver ¿puedo pasar? ah mira le doy al espacio y parece como que salta el tío dentro del avión jaja no se si se oye no se si se oye le doy al espacio y se oye plop plop jaja ostia el tío parece que esta saltando dentro del avión nada que no a ver ah mira no está mal no está mal no está mal no está mal parece una ciudad bastante moderna ¿no? no está mal no está mal no está mal no está mal ufff ok bueno nos van a... dejar por aquí n hola Vale, a ver Yo pensaba que era un escudo o algo No puedo pillarlo, vale Hostia, nene Vale, veo que los enemigos los seguimos dejando así Tiesos, en plan esqueleto Por aquí creo que no A ver, por aquí Hostia, nene No Vale Un new Ha crecido, tío Vale, no, se ha quedado suspendido en el aire Madre mía, chaval Qué bueno Oye, ¿y armas, tío? ¿No hay? Ay, ay, ay Míralo, míralo ahí Suspendido Madre mía, vale, vale, vale Bueno Ok, ¿esto qué es? ¿Aquí hay algo? No Voy a ir con una katana, tío Voy a ir a la base de katana dura y dura Vale, vale Pues nada Oye, que no se diga Me podría dar un arma, tío Una pistola, por lo menos Bueno Hostias Adiós, tío Joder, qué grande esto, tío Lo dejo aquí suspendido, en plan ¡Wow! El esqueleto que le he pinta ¿Dónde que no? Sí, señor A ver Armas No hay, no hay armas, tío Desastre Error Error Pero, ¿por qué me ponía que lo podía pillar? ¿Que lo podía coger? Guns Ah, mira, armas por aquí Vale Dice que hay armas por aquí Guay A ver Vale Por ahora solo veo un botiquín ¿Me voy a pillar? Este sí Me curo, ¿no? Es que no sé ni el... ¡Ah, ah! Vamos Ven aquí Joder Toma, toma Vale ¿Hay armas por aquí? No Vale Supongo que hay que seguir por aquí ¿Voy yo? Vale A ver No sé ni para dónde voy No Creo que por aquí no es Creo que el mogollón está por aquí Viniendo para acá ¡Ay, con la katana! ¿Qué cojones? Me disparan bastante mal Así que... Iremos haciendo zigzag ¡Ey! ¡Qué me da, qué me da! ¡Ay, qué me da! Me dio ¡Qué tacoña! Mira ¿Dónde está? Ahí suspendido en la guerrilla A ver Me parece que por aquí ¡Me cago un tío! ¡Hala! Muere Un botiquín Por aquí he visto un botiquín Sí, exactamente Vale A ver ¿Puedo continuar recto? ¡Coño! ¿Qué me dao? ¿Qué me dao? ¿Qué me dao? Ni lo veo Aquí Vale Muere, chaval Vale Botiquín, botiquín Botiquín Me parece que hay uno por aquí Debería haber uno A ver El mapa se supone que está por aquí Ahí está ¿Dónde está el botiquín, tío? ¡Ay, coño! ¡Hostia! No lo veía Aquí, venga Ya no Vale ¡Coño! ¿Qué? ¿Pero de dónde? ¡Qué mamón! Ahí es Dos espadazos Y listo O sea Lo puedo Este ¿Puedo ser por aquí? No No Vamos a ir por aquí A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Jap! ¡Perdonazo! ¡Mamón! Vale A ver Estos son robots, tío ¡Hostia, nena! ¿De dónde me estoy metiendo, tío? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no! ¡No dispare, no dispare! Vale Te jodiste, chaval Vale ¡Buf! ¿Adiós, tés? Me tienen frito esta gente A ver si encuentro un botiquín Que por aquí se supone que hay uno Pero me parece que también hay un enemigo A ver ¿A ti dentro? Quizás ¡Ay, ay! Toma, toma Jódete ¡Ah, ah! ¡Mamón! Me cago en la leche Espérate ¿Esto qué es? No sé qué es ¿Qué he cogido? Una granada Granadas Vale Genial He cogido granadas Guay Vale A ver Por aquí No Vale Vamos a ir para acá La música No me desagrada La música no me desagrada Es así como muy peliculera Un poquito peliculera Sí Pero No está mal Esos escenarios son sencillotes Sí Son bastante sencillotes ¡Ah! ¡Vamón! ¡Vaya! ¡Me dio! ¡Joder! ¡Vamón! ¿Esto qué es? Un helicóptero Destrozado Pues sí No me parece que sí Bien Ahí hay otro Me voy a disparar En breve En nada Me dispara Los de lejos falla ¡Ay! Mierda Por hablar Por hablar Mira justo Justo por hablar Me ha dado Un mamoncete ¿Vale? No sé si tengo que salir por aquí ¿O qué? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Puta! Me ha reventado ¡Ay! 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 ¡Joder! La espada La espada La espada Que te la he dejado Tío Vale Vale Calla ¡Hombre! Bueno Pues ya habéis visto Que va a jodecito A mí me han matado Pero oye Que el juego Para echar unas risas Ver esqueletos ahí colgando Levitando y tal Pues oye No está No está mal Está divertidillo Para me hagas unas risas Más que nada Muy bueno compañeros Si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga Un saludo ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.